Amigos pues aficionados y allegados al automovilismo del rally ride hoy terminamos nuestra sexta etapa no fue bien terminamos sin problemas un pinchazo una etapa muy bonita muy variada unas dunas bastante difíciles de nivel 2 nivel 2 nivel 3 creo y bueno todo se desenvolvió bien estoy comiendo porque vamos para la etapa maratón y tenemos dos horas nada más entonces me duché me organicé y salimos doscientos y pico de kilómetros más de este punto para la etapa de mañana donde no vamos a tener asistencia no vamos a de ningún tipo mecánica solo tenemos dos horas para revisar el vehículo como está mirar si hay que hacerle algo pues en dos horas solucionarlo y mañana culminaría la etapa maratón para después el día de descanso y la bienvenida otro día de etapa maratón entonces esto se pone cada vez más dacariano gracias